¡Hola a todos! ¿Cómo te hicimos un nuevo video? ¡Woo! Hoy nomás vine a decirles que vamos a hacer un desguay ¡Yay! Vamos a hacerle collares a nuestros LPS ¡Ajá! Y bueno, yo se les hice a esta salchicha Y les voy a mostrar collares así Así Y se les van a ir a tus LPS Ok, aquí lo tengo de mostrar Y vamos a hacerlo... Bueno, voy a ir a buscar los materiales Ok, vas a necesitar alambre o una... ¡Nananan! Hay que se vea lo que traigo Alambre, este no voy a... Bueno, no vamos a utilizar tijeras, depende del alambre que sea Este no hace falta utilizar con cortando tijeras Sino que es... Se puede cortar con las manos Entonces, bueno Y un par de estas politas Ok, vamos a hacerlo... Vamos a cortar el alambre primero Lo corté con las manos, se lo juro Y luego van a hacer como tipo una... O aquí Van a usar bastante alambre para hacer esto Porque, así ves Hay bastante alambre para hacer como tipo O Así... Y luego van a ver, lo van a cortar esto con las manos Así... Lo doblan ahí con la uña Y ahí lo pueden continuar a mano Venga, ahí se está griteando Y ahí Y les queda... Este no les va a molestar esos lindos pecho Bueno, van a agarrar como tipo 8 bolitas Sí, ahí voy a poner esas 8 bolitas Bueno, aquí están las 8 bolitas o pin Y se las van a poner Ay, se atoró ¡Satoró! Ay, al fin Ok, se las van a poner Las 8 bolitas A ver La mayoría de ahí puse 5 Con eso son 6 7 Y por última 8 Ok Y luego le van a poner en estas bolitas Yo le voy a elegir verde O sea, se van a poner Van a agarrar 8 más Ok, que te lo dejas a mí No encontré más de estas bolitas Entonces esto va a ser el último que había quedado con esas bolitas Entonces puedo romper algún collarcito Y sacarle las bolitas de ahí Pero... Eso luego lo voy a hacer Y bueno Lo único que te voy a decir Que es para que Hagas esto Bueno, vas a arrancar los sobrantes No lo vas a hacer tipo O Nada Así ¡Uh! 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 Y ahora sí Lo vas a hacer A tipo O Cerrarlo así Va a ser un poquito más difícil Pero si agarras más No va a ser difícil Si agarras poco Ahí Vamos a hacer Lo mismo Si agarras bien para Porque son Rueditas ¿Entienden? Son Bolitas Ah Ya sé Ya sé Ya sé Lo que pasa Tengo que correrlo Aplastarlo Y Hacerlo así Ay Perdón Si no se ve Ay Ahí está Ahí está Ahí está Ah Lo logré Lo logré Ok Aquí como podrán ver Eh ¿Saben por qué Hice un corto? Es que se me rompió Y Encontré las perritas Bueno Una se me había perdido Y bueno Lo volví Todo eso Lo volví a pasar Y luego Lo único que van a hacer Es darle forma redonda Y para darle forma redonda Se lo van a tener que poner A su LPS De una forma Como ustedes quieran O si no Darle Una forma así Ya que con las Delos El ropezo No sale bien Ahí forma redonda Y ahí Y se lo pueden poner A su LPS Ahí ya saben Como ponérselo Se lo abrochan Y ahí está Esto me queda Muy demasiado grande Y se lo puede salir Puede tomar la forma Y listo Yo planeo hacer Un momento Pero Se me acabaron Las pines Estas doraditas Después lo hicieron Y hicieron A mi mamá Que me compro Más de esas pines Entonces Estos Lo voy a guardar Y no me voy a perder Mi caricatura Favorita Bye Adiós Un momento Más de esas pines Y no me voy a perder No me voy a perder Sino No me voy a perder No me voy a perder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!